El cantante José José confirmó a un medio de comunicación de Puerto Rico que padece cáncer de páncreas, lo cual lo obligó a grabar un video de 5 minutos que ya ha sido difundido en México. Hicieron análisis de arriba abajo y me encontraron un problema en el páncreas, que es un tumorcito chiquito en la cabeza del órgano, en la cabeza del páncreas, que es lo que ha motivado que yo esté tan delgado, tan flaco. No te preocupes, es muy pequeño, lo vamos a sacar adelante, estás en buen estado de salud, dentro de lo que cabe, para que puedas llevar un tratamiento de quimioterapia e irlo reduciendo todavía más para encapsularlo. Si es necesario que se tenga que sacar, se saca y si no, ahí se deja, que no moleste más. Esa es la realidad de lo que estoy enfrentando ahorita. Hicieron análisis exhaustivos y estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida. Gracias por ser mis amigos, mis hermanos, mi familia, mi gente. Gracias por ayudarme a tener otra extensión de vida. Dios los bendiga. Los amo. Gracias.